Hola, buenas noches amigos, estamos en las aventuras de la espada, estamos en tiempo de entrevista y hoy tenemos a un autor que se dedica más al tema artículo, al tema libro, pero indiscutiblemente como buen y gran autor que es de temas relacionados con la historia de España, pues no es que tenga cabida aquí, es que casi es un fijo, porque todos los años le entrevistamos una o dos veces si se puede, de algo que él controla, que él domina y que él sabe. Y bueno, creo que ha llegado el momento de presentar a nuestro gran amigo ya, Juan Manuel Cepeda. Muy buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches. Y como siempre, yo aquí en la trinchera, al pie del cañón. Estamos aquí, Juan Manuel, porque estamos en el mes de julio. Este programa se va a emitir el día 20 de julio y tres días antes. Además, este año coincide en las fechas, porque el 17 de julio era sábado y el 18 de julio era domingo. San Federico. Igual que, exactamente, igual que este año, ¿no? Y bueno, el motivo es que si hay una persona ecuánime y sobre todo imparcial en este asunto, porque no postulas dentro de lo que es el movimiento, lo que fue el movimiento nacional y aledaños, no postulas ninguna en especial, sino que procuras ceñirte a la realidad. A la historia. A la historia, a lo que pasó. Y bueno, yo ya he hablado mucho y ahora te toca hablar a ti. ¿Por qué el 17 de julio? Primero, antes que nada, recordar, porque además nos viene como anillo al dedo. El 18 de julio fue el día en que nació Manuel Edilla, otro de nuestros fijos en las conversaciones tan agradables e instructivas que mantenemos. Y ese 18 de julio se produce por una esencia de razón. Hay, no como dice el amigo casado del PP, que el 18 de julio se produjo porque había gente que quería democracia sin ley y otros que querían ley sin democracia. Eso se lo ha dicho todo el espectro político. Es un absurdo total. Y por supuesto, además, una aberración histórica. El 18 de julio se produce porque media España se levanta contra la otra media. Es así de claro y así de terrible. Y así de terrible. ¿Qué es el 18 de julio? La izquierda, cualquier historiador o político de izquierdas actuales te dicen que es un golpe de Estado. Sí, podemos decir que es un golpe de Estado. ¿Qué es una acción revolucionaria? También que podemos decir que el gobierno, el régimen que entonces teníamos en España, la Segunda República, ¿se puede considerar un régimen ilegítimo? Pues ya hay bastantes estudios, incluso publicados y de libre acceso para nuestros oyentes, en donde se demuestra que las elecciones de febrero del 36, donde se da por ganadora a los partidos del Frente Popular, fueron elecciones en gran parte amañadas. Y en gran parte los resultados estuvieron falsificados incluso muchas veces por la fuerza. Pero eso no significa y no quita a que el régimen de la Segunda República era un régimen totalmente legal, democrático, si bien, si bien es cierto que cuando en las elecciones de febrero del 36 las gana el Frente Popular, el Frente Popular ya lo que quiere es destruir ese régimen. Es decir, y no lo digo yo, lo dicen sus máximos exponentes y lo decían entonces, Largo Caballero, Indalicio Prieto, todos dicen que hay que acabar con la democracia burguesa, que es lo que había entonces para ir a la dictadura del proletariado. Eso está tan claro y que nadie lo puede refutar. ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo que son unos pocos meses desde febrero del 36 hasta julio del 36? Es muy poco tiempo para que efectivamente durante ese tiempo se organice, se estructure un levantamiento cívico-militar contra el gobierno del Frente Popular. Pues ocurre que cuando el Frente Popular llega a controlar el poder, realmente lo que quiere es aniquilar a la otra media España. La otra media España que no son ellos, lo dicen claramente, quieren que los partidos de derecha desaparezcan del mapa político, que desaparezcan incluso del Congreso de los Diputados. Eliminan físicamente a líderes de la derecha, como es Calvo Sotelo, el ejemplo. A otros los eliminan políticamente, como es el ejemplo de José Antonio, el jefe nacional de la falange. Entonces, que mediante un truco que era muy sencillo y que hoy lo estamos viendo porque se puede volver a repetir, es denuncia más denuncia, va encadenando procesamiento tras procesamiento y nunca ha salido de la cárcel. Desde marzo del 36, cuando lo detienen por primera vez, incluso lo curioso es que José Antonio Loco va ganando todos los juicios por lo que se le denuncia. Y se gana el principal, que es el procedimiento por el cual la República, el gobierno del Frente Popular Republicano, ilegaliza a la falange. Y José Antonio llega en un juicio hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice que de eso nada. Que la falange es un partido totalmente legal y como tal puede actuar en la España de entonces. ¿Por qué se produce? Se produce porque, insisto, hay una parte de España que se niega a ser aniquilada. Que se niega a ser aniquilada físicamente e incluso, y por supuesto antes, políticamente. También se produce porque hay un sector del ejército, no olvidemos cómo era el ejército en aquel entonces. El ejército en gran parte era totalmente monárquico, los mandos del ejército. Era un ejército acostumbrado a las guerras de colonia, sobre todo a las guerras de Marrocos. Era un ejército no muy politizado, pero sí en gran parte de sus mandos antirepublicano. No creían en el régimen republicano. Por eso la ley y azaña. La ley y azaña cuando muchos vemos militar retirado por la ley y azaña. Lo que pasa es que la ley y azaña lo que obligaba a todos los oficiales del ejército era a jurar fidelidad a la república. Y entonces los oficiales decían no. ¿Qué los hacían? Los pasaban a la reserva cobrando evidentemente sus paguitas. Eso no se les quitaban. Se produce, eso es lo que se produce. Intervención de la falange en el 18 de julio. Ese es el hueso duro que hay que robar. ¿Por qué? Porque se ha escrito muy poco. Parte de lo que se ha escrito son posturas interesadas. Es decir, todo lo que se escribe sobre la falange y la guerra civil el 18 de julio durante el franquismo, pues evidentemente es tendente a manifestar sin lugar a dudas que la falange se suma como un solo hombre. Que José Antonio estaba totalmente de acuerdo con el 18 de julio. Y no es ni eso ni lo que luego se ha escrito también por parte de algunas posturas donde se nos dicen que José Antonio no tuvo nada que ver con el 18 de julio y que la falange prácticamente fue engañada al golpe. No es ni lo uno ni lo otro. Hay un término medio que normalmente es el término real y que en este caso es el término histórico y verdadero. Es decir, José Antonio, hemos dicho antes, es detenido y no vuelve a salir de la cárcel salvo para contadas vistas en juicios el 14 de marzo de 1936. Es decir, prácticamente un mes de que el Frente Popular gane las elecciones. José Antonio intuye, no es el peligro del que la izquierda ha ganado el Frente Popular, es lo que él llama la invasión de los bárbaros. Cuando José Antonio habla de la invasión de los bárbaros, habla de la llegada del comunismo. Esa es la invasión de los bárbaros. Entonces, intuye que este es su primer paso para lo que ellos mismos ya estaban hablando claramente, la dictadura del proletariado. Y José Antonio, que ya lo intuye antes de las elecciones, por eso él es el que capitanea un frente nacional donde iría la falange y todo aquel patriota español, incluso con partidos que estuvieran de acuerdo en un solo fin. En contrarrestar al Frente Popular. ¿Qué es lo que ocurre? Que la CEDA, entonces partido mayoritario de la derecha española, como podía ser hoy el Partido Popular, se niega en redondo. Tampoco lo podemos no disculparlo porque evidentemente la fuerza política de la falange en el 36, comparada con la fuerza política de la CEDA, era nimia. La falange no tenía ninguna fuerza. La prueba evidente es que en las elecciones saca 44.000 votos, cuando la CEDA saca millones de votos. Entonces, José Antonio sí atisba lo que nos puede llegar. Y José Antonio desde ese momento ya empieza a pergeñar lo que él llamaba un golpe de timor, incluso una intervención quirúrgica. José Antonio lo que empieza a hablar, al gobierno del Frente Popular había que derrocarlo y no por las urnas, sino que había que derrocarlo por la fuerza. O como mínimo, que la falange fuera la que absorbiera todos los frutos de ese derrocamiento del Frente Popular. Claro, las otras fuerzas nacionales, entre comillas, fuerzas derechistas, le decían que de eso nada. Que de eso nada, que la falange, si bien era la fuerza que estaba luchando en las calles y matando y muriendo contra las izquierdas, pero eso no le daba derecho a capitanear y luego, sobre todo, exigir los rendimientos políticos. Entonces, José Antonio en un principio cree que sea solo la falange la que se sublime contra el Frente Popular. Llega un momento en que se da cuenta que eso es imposible, ni siquiera es una hipótesis factible. Y entonces, ¿con quién echa mano? Del ejército. José Antonio piensa que la falange unida al ejército, él llama a cierto sector del ejército. Que luego vemos cuál es ese cierto sector del ejército, los oficiales jóvenes, alférez de los tenientes hasta capitán. Había un gran sentimiento, en gran parte, de ese sector de la oficialidad del ejército, proclive a la falange. Sobre todo, más que por cuestiones políticas o ideológicas, por cuestiones de piel. Es decir, el teniente, el capital, que estaba en el ejército español en ese periodo del 36, ¿a quién veía? A los chavales de la falange partiéndose el cobre en las calles con las izquierdas. No veían ni a los requetes, ni a las JAP, ni a los de Renovación Española, ni a los monórquicos. Los que estaban luchando contra el Frente Popular eran la falange. Por supuesto, insisto, era una cuestión de piel, incluso una cuestión de simpatía personal. No ideología política. Yo estoy convencido de que tantos oficiales que luego se hacen falangistas o simpatizantes de la falange no lo son porque creen en la nacionalización de la banca, ni porque creen en la reforma agraria. No, era por una cuestión de un enemigo común, las izquierdas y la lucha contra ellos. Y los que efectivamente levantaban la bandera de la lucha callejera contra las izquierdas, prácticamente el único partido era la falange. Entonces, José Antonio ya entra y lo de entrar es muy curioso. No olvidemos que el golpe militar empieza a establecerse, por supuesto, sin contar con la falange y prácticamente sin contar con ninguna organización cívica ni política, lo organiza el ejército, el ejército puro y duro. Y, ¿qué es lo que ocurre? Que se solapan dos proyectos. Un proyecto que lo está dirigiendo la UME, que era la Unión Militar Española, que era una especie de sindicato clandestino dentro del ejército, con una connotación totalmente de derechas, en contraposición a la UNRRA, que era otro sindicato clandestino, sindicato entre comillas dentro del ejército, que llevaba a los militares de izquierdas. La UME, en el cual, si es verdad, en su junta directiva había dos falangistas, falangistas de verdad, no simpatizantes, el comandante Barba, sobre todo, que luego va a Valencia, esos preparan un golpe de estado. Y luego hay el importante, el que está preparando el general Mola como director, con jefe en el general Sanjurjo, Franco hasta entonces no es nadie, no es nadie en ese organigrama militar, y ese se come al otro, pero se lo come de una forma muy extraña, es decir, el propio 17 y 18 de julio hay provincias españolas, por ejemplo Madrid, en donde no se sabe muy bien qué es lo que ocurre, es decir, ahora viendo esa sublevación, que yo tampoco lo llamo alzamiento nacional, porque tiene sus connotaciones, es una sublevación contra el gobierno del Frente Popular, viendo cómo se produce en España, lo que vemos es que en muchos casos es un auténtico caos, es decir, hay una mala programación, hay una mala estructuración, por ejemplo, Mola está convencido de que Madrid nunca va a poder, no va a poder alzarse y conseguirlo para él, y como se convence de que Madrid es imposible tomarlo, lo deja en un segundo lugar, y así nos encontramos, que cuando el ejército sea cuartel, en el cuartel de la montaña, la mitad de la falange no sabe que hay un alzamiento, la mitad del ejército no sabe que se juntan, llega el general Fanjul, pero había otro general que también decía que tenía que tomar el mando, y eso ocurre no solo en Madrid, ocurre en más sitios. ¿Qué es lo que hace José Antonio? La falange, cuando hablo de José Antonio, personifico a la falange, porque evidentemente José Antonio era el jefe nacional, y en la falange los jefes eran jefes, es decir, José Antonio mandaba en la falange. ¿Qué es lo que hace José Antonio? Bueno, cuando le dan noticias de que se está preparando un golpe militar contra el Frente Popular. Le dan noticias, que ni le piden su opinión, ni le piden su consejo, ni le dicen esto, tú puedes entrar aquí para organizar. No, no, no. Los militares, con los únicos que hablaron y poco, eran con los riquetes, ¿por qué? Porque el requete, como brazo armado de la comunión tradicionalista, ya había constancia entonces, que al grito de guerra, de levantaros, ponían miles de tíos armados al día siguiente. Como lo demostraron en Pamplona. Como pasó. Como pasó. Y entonces, sí, Mola, que además estaba en el convenio militar de Pamplona, con los que tenía un acceso más directo, eran con los requetes. ¿Qué es lo que ocurre? También Mola se encuentra problemas con los requetes, porque Mola se quería levantar al grito de viva la república, los requetes decían que de ninguna manera, los requetes obligaban a que se levantara con la bandera roja igualda, con la bicolor, y Mola y otros generales eran republicanos y no querían. Pero bueno, con los requetes, sí, incluso, les dan un poco más de cancha, para que nos entendamos. Les informan más lo que están haciendo, cómo lo van a hacer, pero es que a José Antonio no le informan de nada. José Antonio, los pocos informes que tiene de esa cúpula militar que está preparando un golpe de Estado son, por medio de diputados amigos de la CEDA, el conde de Mayalde, que son, recordamos todos, que precisamente en ese último mes de la Segunda República, hay un pequeño grupo de diputados de la CEDA, que prácticamente no es que se salgan de la disciplina del partido, pero encabezados por Serrano Suñer, pero sí que se radicalizan hacia el fascismo. Y en ese grupo está Ramón Serrano Suñer, está Serrano Jover, está el conde de Mayalde, que luego fue alcalde de Madrid, y da la casualidad que muchos eran amigos personales de José Antonio. Y son los que le defienden a José Antonio en el Parlamento, en las Cortes, son ese pequeño grupo, no la CEDA como grupo, sino esos que prácticamente iban por libre. Y esos sí le empiezan a dar alguna información a José Antonio ya en la cárcel de Alicante. A la vez, José Antonio utiliza a los abogados de su despacho, concretamente a Dos, a Sarrión y a Garcerán, los utiliza como enlace para que hablen con los militares, y a Edilla también, sobre todo con Mola, porque Mola es el organizador. ¿Por qué José Antonio entra en esa dinámica? Primero, porque sabe que el jefe supremo es el general Sanjurjo, y José Antonio tenía una confianza ciega en Sanjurjo, como militar. ¿Por qué? Porque José Antonio sabía que Sanjurjo, si daban un golpe de Estado, él iba a ser el jefe del ejército, pero iba a dejar, él pensaba que le iba a dejar a él ser el jefe político de lo que acabara. O sea, él sabía que Sanjurjo, como ya lo había intentado la Sanjurjada, no iba a imponer su ideología, suponiendo que la tuviera. Sí, que no estaba claro. Que no estaba claro. Y José Antonio, insisto, además tenía una muy buena relación personal con Sanjurjo, entre otras cosas, porque Sanjurjo fue uno de los mayores apoyos militares de su padre, el dictador Miguel Primo Rivera. Y sí confiaba en Sanjurjo. Y también confiaba en Mola. Además, a José Antonio le gusta mucho que parte de esa cúpula que están preparando al lanzamiento son republicanos. O sea, no son monárquicos. José Antonio ya había dicho que la monarquía era una institución gloriosamente fenecida. O sea, José Antonio no quería ningún tipo de vuelta a la monarquía. No, no. José Antonio creía en la república, pero no en la república del Frente Popular. Entonces, ¿qué le ocurre? A José Antonio le empiezan a dar información muy sesgada y muy cortita de lo que se está preparando. Sobre todo porque el ejército quiere contar con la falange, pero quiere contar con la falange como fuerzas auxiliares. ¿José Antonio qué dice? No, no. De fuerzas auxiliares no. Porque ya se ve lo que quieren. ¿Qué quieren? Utilizar la falange como banda de la porra y como fuerza represiva. Y José Antonio dice que no. José Antonio dice que la falange, en todo caso y cuando se den las circunstancias y él lo ordene, se apoyará ese golpe militar con sus propias unidades mandados por sus jefes falangistas bajo las banderas falangistas y sólo en algunas circunstancias, cuando el ejército lo necesite, permitirá que una tercera parte de cada unidad falangista pueda ponerse a disposición del jefe militar pertinente. Es una situación muy curiosa porque existen dos circulares de José Antonio enviadas a todas las jefaturas territoriales y provinciales de la falange. Entonces, las dos en el mes de junio y las dos se llevan prácticamente una semana de tiempo. Pero muy diferentes, creo, ¿no? Totalmente. Eso es lo que ha dado pie a que la gente diga es que José Antonio no quería el 18 de julio. ¿Por qué? Porque los que dicen eso cogen una circular solo y solo te hablan de una. Los que dicen que sí, te cogen la otra. Y luego, los que quieren, de alguna manera, intentar demostrar que estaba totalmente de acuerdo, hablan de la carta al ejército español, que es la proclama del 17 de julio del 36, que yo considero falsa. Esa proclama no la hizo José Antonio. Yo, pero no porque lo diga yo, Juan Manuel Cepeda, es que lo consideran falsa. Ya se consideraba falsa, o como mínimo no auténtica, por historiadores franquistas que habían, por ejemplo, Mancisidori del Río Cisneros, que son los recombinadores y hacen las obras completas de José Antonio. Es decir, si había dos personas en España que conocían lo escrito por José Antonio, cómo lo escribía, su forma de escribir, eran el sordón. Y el sordón, ya en pleno franquismo, dudan de la autenticidad de ese manifiesto a los españoles. ¿Y ese manifiesto, entonces, de dónde puede venir? Ese manifiesto, fíjate que es curioso, nosotros hemos estado... Normalmente, de la documentación de Falange antes de la guerra, existe poca. ¿Por qué? Porque el jefe local de Crevillente, que tenía su pequeño archivo con las fichas, las destruían, se destruían archivos, documentación se destruía, sobre todo en provincias que cayeron en zona roja al principio, y había muy poca documentación. Pero, por ejemplo, de estas dos circulares de las que te he hablado, que yo tengo las dos originales, y que nunca en ningún libro he visto una foto de la circular. O sea, de la Falange hay muchas veces que tenemos que creérnoslo, porque lo han dicho antes. No. Hay que ver quién lo ha dicho y por qué lo ha dicho. Y qué es lo que dice que han dicho. De esas yo tengo, y efectivamente son reales, pero de ese supuesto manifiesto, escrito por José Antonio el 17 de julio en Alicante, de ese, nunca se ha descubierto ningún original, no hay ninguna foto del mismo, ni siquiera una fotocopia, y hay una leyenda que dicen que un camarada de antes de la guerra guardó ese manifiesto, lo guardó dobladito, dobladito, y que el único que existió lo tenía él. Cosa curiosísima. Porque realmente lo que se habla de ese manifiesto es que se repartió por los cuarteles del ejército. Con lo cual es muy extraño que al acabar la guerra no exista ninguno y que solo digan, aquí hay una copia, lo tiene un camarada y la tenía guardada dobladita. Eso yo es que haya más copias. Lo común mínimo. Y además, cuando se reparte supuestamente en cuarteles del ejército, que luego ganan la guerra. Sobre lo cual, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? José Antonio en un principio duda. Duda porque no lo tiene claro. Y duda porque está viendo que ese golpe militar cuentan con ellos como comparsas. Y sobre todo, a José Antonio le llevan los demonios, el que no puede negociar directamente con los militares, porque está preso. No es lo mismo José Antonio, hablando en el despacho con el general Mola, convenciéndolo de lo que le tuviera que convencer o discutiendo con Mola de lo que tuviera que discutir, que hacerlo por medio de un pasante de su despacho y le decía a Dilla, vete a hablar con Mola y dile no sé qué. Y volvía a Dilla, jefe, que Mola me dice... No, eso no es serio. Y sobre todo, no es operativo. Y él, con la poca información que tiene, al final, está convencido de que hay que apoyar. Pero da la circular de 24 de junio en donde es la que dice, ojito, han llegado a oídos de la jefatura nacional que, y es verdad lo que estaba pasando, ya había jefes provinciales que estaban ya negociando con el ejército y con fuerzas de derechas ese alzamiento. Lo estaban negociando ya porque además, es que prácticamente, yo creo que era voz popular. O sea, si el gobierno del Frente Popular no se entera desde el golpe del 17 de julio, es como para decir que estaban todos borrachos o dormidos. Porque era... O quizá que no querían enterarse. O que no querían enterarse. Y entonces es verdad. Por ejemplo, caso de Murcia. Murcia, el jefe provincial, es ir, ven, un tío que era un fenómeno, un valiente. Bueno, fíjate hasta qué punto era valiente, que se escapa de la cárcel de Murcia, se escapan cuatro de la cárcel y en vez de irse, te estoy hablando ya de después del... Debió ser en mayo del 36. Se escapan y en vez de irse, como se van los otros tres camaradas a Barcelona para esconderse y que los protejan, él dice, no, no, yo quiero hablar con José Antonio que es mi jefe y quiero que me dé instrucciones. Se va a Alicante. Perdona, se viene a Madrid porque piensa que está en Madrid y justo en ese momento se lo llevan para Alicante. Se vuelve a Alicante y claro, le acaban deteniendo, juzgándole y fusilándole. Pero ese ya estaba en contactos con fuerzas de derechas murcianas. No te digo que estaba enterado de lo que iba a pasar pero ya estaba en contacto y José Antonio le destituye como jefe provincial de Murcia. Dice, no, no, ¿qué es esto de que estáis primero negociando? Aquí el único que negocia es su hecho. Eso es lo primero. Y segundo, ¿cómo que negociando con fuerzas de derechas, de orden? No, 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 no. Y te estoy poniendo un ejemplo de un tío que era la falange murciana que fue de las falanges más bravas que existieron. Y aún así a José Antonio no lo templó en pulso y le destituye, le fulmina y luego cuando le va a ver a la cárcel de Alicante se da cuenta que es un fuera de serie y le dice, ¿tú qué haces aquí? No, no, jefe, vengo a verte para pedir tus órdenes y le da un papel que sí se ha guardado hasta ahora donde dice por la presente restituyo como jefe provincial tal, tal, tal. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente se está produciendo esa situación. ¿Por qué? Porque empieza lo que se llama el cantonalismo dentro de la falange. José Antonio está preso, José Antonio no controla directamente con mano férrea como debía controlarse un partido que más que un partido era una milicia y cada jefe provincial la mayoría con buena fe pues empieza a actuar como cree que debe actuar. José Antonio dice que de ninguna manera y les manda, fíjate que en la propia circular el final de la circular es que quiero acuse de recibo y al que no cumpla esta circular quedará destituido y expulsado del partido. O sea, como diciendo primero me mandáis una cartita diciendo que os ha llegado y estoy hablando de una circular a los jefes provinciales y territoriales no a un jefe local o a un camarada de primera línea. ¿Qué es lo que ocurre en cinco días que el 29 de junio hace otra circular y la envía no te digo que totalmente en contra pero sí rebatiendo muchas cosas. Ayer donde apoya dice que apoya que sólo negocia él y ya dice cómo va a ser el apoyo de la falange a ese movimiento militar. ¿Que José Antonio no lo tenía claro y dudaba? Seguro. Hasta el último día que lo fusilan José Antonio duda. Lo deja bien claro en la entrevista con el periodista americano en Alicante Hayalen donde da una entrevista que se publica en dos periódicos de máxima audiencia en Estados Unidos en el Chronicle y donde le preguntan oiga ¿y usted qué diría si yo le contara que sus falangistas sus subordinados están luchando junto con mercenarios moros contra tal? Y José Antonio dice eso es imposible no me lo puedo creer es decir José Antonio duda y José Antonio sobre todo lo que duda y lo deja por escrito es de la ardorosa ingenuidad de la falange. Él sabe que el 95% de la falange son chavales menores de 18 años él sabe que mientras él ha estado con plena libertad de movimientos y pleno control entre comillas de la falange que decir pleno control de aquellos era decir mucho y más en una situación de preguerra donde había prácticamente muertos diarios por las calles pero José Antonio hasta entonces controlaba la situación cuando él está en la cárcel ya no lo controla y mucho menos controla la situación cuando ya hay un golpe militar apoyado donde pueden apoyar a la falange. Realmente y ahora vamos ¿cuál fue el apoyo real de la falange? Es decir yo creo que eso es lo importante ¿qué intervención tuvo la falange en ese 18 de julio? ¿fue requisito obligatorio para que el ejército se sublevara? Yo creo que no yo creo que no y eso ya está estudiado ya está estudiado mira en las provincias vamos a hablar de las provincias donde triunfa la sublegacia y te voy a poner una que es Valladolid Valladolid cuna de la falange y Valladolid la única provincia que el 18 de julio tiene al jefe territorial y uno de los máximos dirigentes líderes de la falange a unísimo redondo en libertad no olvidemos que José Antonio está en la cárcel hablamos del 18 de julio Ramiro está en la cárcel que aunque está expulsado y separado de la falange pero no dudo que hubiera vuelto a la disciplina falangista la mayoría de la junta política de la falange están en la cárcel modelo de Madrid se han escapado dos o tres la mayoría de la jefatura de la primera línea están en la cárcel y Valladolid onésimo redondo en la calle con después de la primera línea de la falange de Madrid la más potente que era la primera línea de Valle y Soletana con Girón con González Vicente el 18 de julio salen 90 90 falangistas al mando de José Antonio Girón a la toma del alto de los leones el 24 de julio es decir en menos de una semana con insisto con onésimo al mando y onésimo haciendo labor de captación de recluta salen otras dos centurias es decir en el alto de los leones no llegó a haber nunca más de 300 falangistas y ni siquiera hubo 300 quien realmente por supuesto la falange en el alto de los leones hizo una gesta heroica entre otras cosas porque la mayoría eran chavales menores de 18 años que no habían cogido un Mauser en su vida y que en el traslado de los camiones desde Valladolid hasta el puerto de Guadarrama hasta el alto de los leones les enseñaron a disparar imagínate pero esa ignorancia bélica la suplieron con la testosterona que podríamos llamarlo con la voluntad de vencer vámonos a Madrid en Madrid que por supuesto en la primera línea la milicia de falange más combativa más preparada y más grande en Madrid había 6 centurias de la primera línea de falange dudo que las centurias estuvieran completas es decir no había 100 por cada una vamos a poner que hubiera 500 tíos de primera línea 500 tíos bragaos acostumbrados a andar a tiros sobre todo con los socialistas por las calles acostumbrados a matar y a que les mataran es decir una primera línea una milicia muy bragada en el cuartel de la montaña entran 173 única y exclusivamente porque se produce y tú me dirás ¿qué es lo que pasaba? pues pasa una cosa muy clarita la falange de Madrid no sabía ni cuándo iba a ser el alzamiento ni dónde tenían que ir y hay una parte de dirigentes de la falange que ni siquiera eran dirigentes de la falange que eran los pasantes del despacho de José Antonio que como tenían parece ser hilo directo con el general García de la RAN y luego con Fanjul pues son los que mueven un poco el cotarro pero los dirigentes de la primera línea los jefes de Centurio de la primera línea de Madrid los García Noblejas Luis Aguilar todos esos no estaban algunos estaban presos pero no estaban todos en libertad esos no acuden ¿por qué no acuden? no por miedo porque no lo saben porque nadie les llama porque nadie les dice la falange de Madrid tiene que entrar en el cuartel de la montaña y ahí sublevarse hasta el punto fíjate que no lo saben que Manuel Mateo el jefe de los sindicatos obreros de la falange al que junto con Edilla José Antonio les nombra José Antonio cuando está en la cárcel nombra una especie de triunvirato que es su hermano Fernando que curiosamente nunca había militado en la cárcel perdón en la falange pero José Antonio siempre dijo que su hermano Fernando era mejor que era más valiente que él que era mucho más preparado de él Fernando era militar y médico era el discípulo favorito de Marañón o sea no era ningún tonto pero José Antonio delega el mando de la falange mientras él no puede ejercer en el que él tiene confianza y fíjate que curiosidad que ya podemos hablar también de esto que es muy extraño delega en su hermano que no estaba afiliado a la falange pero nombra a él con dos ayudantes Edilla y Manuel Mateo o sea era en los tres personas que José Antonio creía sí o sí y depositaba su confianza en ellos pues Manuel Mateo que justamente el 17 de julio concretamente el 19 en Madrid está al lado del cuartel de la montaña en la calle en una calle que desemboca en Ferraz está en una imprenta que eso también enlazaríamos ahora con el manifiesto ese que nunca existió en una imprenta clandestina donde sacaban el periódico no importa que era el periódico clandestino de la falange está haciendo ese periódico y de pronto empieza a ver que por la acera donde están empiezan a pasar camaradas que se van a meter al cuartel de la montaña y el tío se sorprende se va a la puerta y en la puerta se encuentra con Rafael Garcerán pasante del despacho José Antonio Manolo Sarrión pasante del despacho José Antonio y luego con Pepe García Noblejas jefe de la milicia de Madrid Luis Nieto el famoso sargento Nieto de la división azul que venía de las Jonde Valladolid Gumersindo García su jefe de la milicia de Madrid y le dice ¿vosotros qué hacéis aquí? o sea como dice yo que soy el encargado personal de José Antonio de mandar a la falange y vosotros ¿qué estáis haciendo? y les dice esa frase que pasó a la historia y que para mí denota claramente lo que ocurrió dice cuando vea a José Antonio le contaré que en Madrid se ha sublevado solo su despacho eso lo dice Manuel Mateo al pobre al que después sus ex compañeros comunistas porque Manuel Mateo no olvidemos antes de entrar en falange había sido secretario general del partido comunista van a por él lo cogen y en una checa en la checa de San Bernardo lo destrozan el pobre Manuel Mateo nunca se lo pudo enterrar porque cuenta la leyenda que lo cortaron con Gilets o sea lo destrozaron y el comandante Castro del quinto regimiento cuenta a otro que también sabemos que a Castro luego Franco le permitió volver a España pero le obligó a escribir sus memorias y esas memorias tenía que poner a parir a los comunistas tampoco se inventó la edad porque era la verdad y el propio Castro dice encontrándose con otro jefe comunista le dice pásate por la checa porque hoy ha habido caza mayor dijeron nunca he visto tantos hombres para destrozar a uno solo y era hablando de Manuel Mateo bueno lo que estábamos hablando Madrid se sublevan 177 falangistas cuando en Madrid fácil entre primera y segunda línea simpatizantes y gente que aunque no hubieran no fueran camisas viejas pero se hubieran podido afiliar a falange en ese periodo entre febrero y julio del 36 3.000 o 4.000 había 2.000, 3.000 había 177 Valladolid hemos dicho que el primer día 80, 90 al mando de Girón y a los dos días dos centurias más al mando de Luz González Vicente Barcelona estoy hablando de grandes capitales donde podía haber mucha gente Barcelona el jefe territorial de Cataluña Roberto Basas abogado íntimo amigo José Antonio dice que no se que él no se subleva que no se subleva José Rivas Seba el jefe provincial local de Barcelona de falange dice que tampoco se subleva y el que se subleva es el famoso Luis Santa Marina escritor que además no era catalán de procedencia montañesa de Santander que entonces ni siquiera él no ostentaba jefatura alguna en la falange catalana dicen algunos que era el jefe de los sindicatos yo más que jefe digo que debía ser una especie de mentor de los pocos jefe que debía ver en los sindicatos falangistas en Cataluña y este Luis Santa Marina dice ¿cómo? y se va a hablar con sus jefes y les dicen venga y les dicen no no le dicen toma este teléfono y cuando si el alzamiento triunfa me llamáis Luis Santa Marina convoca a los tres jefes de las tres centurias que había en la primera línea de Barcelona que era la roja la azul y la amarilla los convocan logra porque Manuel Edilla había estado un mes antes en Barcelona y logra ponerlos de acuerdo porque había excisiones claro como no la falange sin excisiones una centuría se había ido y decían que no obedecían al jefe territorial otros se habían ido con Poblador que era un fundador de las Jons que también había desaparecido en la escritura de la falange Edilla en junio está en Barcelona los reúne a todos y les dice dejaros de gilipolleces que en la que viene mirad la que viene bueno pues Luis Santamarina reúne y convoca a toda la primera línea la falange de Barcelona ¿sabes cuántos se sublevan? menos de 90 y hay un listado es que todo esto sabes lo que pasa es muy fácil de decir pero difícil de comprobar yo lo comprobaba es que hay un listado es que Luis Santamarina al acabar la guerra dice nombre por nombre los tíos los camaradas de Barcelona que le han seguido a él y se han sublevado con la falange evidentemente todos sabemos lo que ocurre van al cuartel de Pedro Alves sale con el ejército el ejército se rinde cuando llega la guardia civil muchos afortunadamente en ese periodo que no estaba claro se escapan y los que no se escapan los fusilan a todos en los fosos de Montjuic entonces estamos hablando Madrid 177 Valladolid menos de 90 Barcelona menos de 80 Galicia Manuel Edilla el 18 de julio a Manuel Edilla le pilla en Vigo porque a Manuel Edilla José Antonio le había encargado porque era insisto uno de los pocos en los cuales José Antonio creía y tenía depositada su confianza a Edilla el jefe le ordena le nombra una especie de inspector pero inspector que le dice pásate por toda España y luego me vienes y me cuentas cómo está la falange en las distintas provincias y el informe que le da Manuel Edilla a José Antonio o sea yo creo que ese día José Antonio debió llorar porque ese informe tampoco me lo invento yo está escrito hay un libro de memorias de Edilla que se llama Testimonio la gente que quiera leer de verdad se coge además harán en las librerías de segunda mano por tres euros un libro interesantísimo sobre todo sobre la falange de la falange de preguerra y en ese libro Edilla le cuenta a José Antonio lo que está pasando por las provincias que han llegado él le cuenta que en Cáceres el jefe territorial de Cáceres el comandante Luna es que no solo ya dice que no es el jefe territorial de la falange es que lo ha publicado en un periódico de máxima tirada extremeño en el hoy en el diario hoy el comandante Luna paga de su bolsillo una especie de esquela que no es esquela donde dice yo comunico que dejo de ser jefe territorial de la falange y que ya no estoy sometido a la disciplina del partido o sea cosas increíbles bueno en Cáceres y en Badajoz vemos que en Cáceres la falange también con muy poquita gente logran pero en Badajoz que teníamos mucha más militancia en los pueblos de Badajoz en Badajoz no ¿por qué? porque donde no triunfa el ejército no triunfa la falange otra ciudad importante Sevilla Sevilla triunfa al alzamiento pues bien cuando Keipo de Llano va a capitanía general y con la pistola en la mano al general que ahí le destituye y se monta el lío ¿sabes cuántos falangistas se habían alzado en Sevilla? 40 40 al mando de Joaquín Miranda Joaquín Miranda era un mando de tercera fila de la falange sevillana y eso sí le dicen a Keipo Joaquín Miranda le dice por favor vamos a la cárcel a sacar a nuestros camaradas que tenemos un montón de camaradas presos pero es que cuando sacan a ese montón de camaradas presos no llegan a 120 y la falange de Sevilla era una de las falanges más potentes antes del 18 de julio son 100 Santander Santander era una de las falanges más potentes y más bragadas que existían porque entre otras cosas las mandó un gran falangista que era Manu Ledilla Manu Ledilla manda la falange cántabra hasta que José Antenor le dice que confío en ti cuéntame en plan inspección que es lo que pasa en España la falange Santander tenía preparados 800 tíos y eso es real el 18 de julio y resulta que el que entonces sustituya a Edilla en el mando de la falange cántabra que era un tal Martín Ruiz Arenado uno de los dirigentes gloriosos de la falange sevillana el 18 de julio no aparece por ningún lado ¿dónde está Martín Ruiz Arenado? luego contaron luego se contó cosas bastante impropias de un jefe provincial de una falange y máximo en estado de guerra para Martín Ruiz Arenado historiadores luego de la falange dijeron que tuvo suerte porque se mató en un accidente de tráfico y no tuvo que contar ni dar explicaciones se mató en un accidente de tráfico en el 37 si mal no recuerdo y no tuvo que dar explicaciones de por qué la falange de Santander con una potencia que estaba de las mejores organizadas de España no pudo sublevarse ¿qué te quiero decir con eso? que primero la fuerza efectiva de la falange el 18 de julio del 36 es mínima en Requeté levantaron la bandera y al día siguiente había 10.000 tíos en la plaza del Castillo y en dos días había 40.000 tíos en tercios de Requeté lo que no significa que si bien en un principio la potencia militar de la falange fue exigna muy poca si es verdad que de julio a diciembre del 36 la falange ya tiene la falange esa falange al mando de Manuel Edilla ya tiene en banderas de falange que era la unidad militar de la falange a casi 100.000 tíos combatiendo es decir los primeros días de julio había muy pocos porque era la verdad porque la falange tenía muy pocos militantes según va transcurriendo la guerra y según vamos avanzando los meses de guerra te puedes imaginar lo que pasaba en las provincias que habían quedado bajo el régimen del lanzamiento militar te decían o a falange o al requeté donde el requeté tenía tenía algo de tradición ya no solo en Navarra por ejemplo en Barcelona en Cataluña pero en Valencia en Castellón en Sevilla si hubo hubo algunos pero la mayoría y además luego la falange era mucho más atractiva para el edistamiento de un chaval de 18 años de un pueblo de borgos que no el requete pero si es verdad que en diciembre tiene a casi 100.000 tíos combatiendo en banderas de falange que esos 100.000 tíos eran falangistas no esos 100.000 tíos sabían lo que era la falange no pero vamos ni por el forro que eran en el mejor de los casos anticomunistas y en el muy muy mejor de los casos muy católicos y que luchaban en defensa de la religión católica pero por supuesto no luchaban ni por la falange de José Antonio ni por la revolución de José Antonio ni por la analización de la banca de José Antonio ni por la reforma agraria de José Antonio ni por una nueva España sin clases y sin élites no ¿qué es lo que ocurre? cuando José Antonio se da cuenta que lo que él creía que estaba apoyando era un golpe quirúrgico es decir un golpe de estado a la vieja usanza para que nos entendamos que iba a durar un corto espacio de tiempo claro cuando se da cuenta de que no es eso y de que estamos en una guerra civil José Antonio se arrepiente y José Antonio es cuando antes de que le inicie su juicio es cuando se pone en contacto con las autoridades republicanas y se ofrece como mediador para acabar con la guerra y yo creo que además lo hace de todo corazón o sea lo hace convencido de que quiere hacerlo hay escritores que han dicho no lo que quería con eso era escaparse y salvarse es una tontería en Alicante tenía preso a su hermano a su hermana a su cuñada y a su tía es decir que él los ofrece como rehenes al gobierno para decir oiga yo soy un hombre de palabra yo voy a intentar parar la guerra y si no aquí tienen a mi familia pero es que a nadie le interesaba ya parar la guerra nadie quería pararla no la quería parar ni los gerifaltes republicanos ni los militares que habían puesto en marcha pero por lo que te he dicho porque la guerra civil española es una guerra de odio es un media España que quiera aniquilar a la otra media y luego cuando empieza la guerra pasa lo mismo la media España que podemos llamar de derecha es lo que quiere es aniquilar a la media España de izquierda y además todo tiene su sentido es decir ¿por qué hoy en España todavía seguimos hablando de la guerra civil? ¿cuándo ha pasado casi un siglo? los yanquis no hablan de la guerra de secesión porque no fue una guerra por política no fue una guerra entre hermanos no fue una guerra por odio aquí en España las famosas represalias esos que es verdad esos desgraciados te digo desgraciados por su final que andan enterrados por las cunetas igual que los hubo de un lado y de otro esos en su mayor parte era un pueblo tú eras del pueblo tú y yo habíamos discutido porque en las fiestas en las últimas fiestas habías querido sacar a la chica a la moza que a mí me gustaba y como tocaras en mi parte al día siguiente estaba fusilado pero no estaba fusilado ni por ser falajista ni por ser comunista por odios por odios por odios entre hermanos fue una guerra de odio entre otras cosas porque no olvidemos que en aquel entonces el índice de analfabetismo en España no es que fuera grande es que era espectacular 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 con lo cual las creencias políticas sí podían tener pues sí pues lo que se decía entonces el obrero de izquierdas y el terrapanete de derechas pero eso no es un es un análisis frívolo de la guerra civil las provincias que más curiosamente dan voluntarios para la falange no sólo para el ejército internacional es Castilla la Vieja en Castilla la Vieja no todos eran grandes terratenientes ni muchísimo menos al revés al revés es decir se dan unas paradojas pero sobre todo lo que hay es una guerra por odios José Antonio lo dice en una frase también muy traída y muy nombrada cuando hablando con su hermano Miguel en la cárcel de Alicante dice que están ya en una guerra civil que es lo peor que puede pasar y dice porque la guerra civil no sólo no sólo es una tragedia sino además utiliza un adjetivo muy curioso sino que dice que es una ordinariez porque es la forma en que se descarguen los odios los odios entre hermanos entonces él se da cuenta de que ya ese golpe quirúrgico que él pretendía es imposible y que ahí hay una guerra civil y además no olvidemos José Antonio tiene más o menos noticias reales de cómo va yendo la guerra hasta prácticamente el mes de noviembre del 36 es decir hasta agosto y septiembre del 36 José Antonio sigue recibiendo visitas en Alicante no con la asiduidad de antes de la guerra pero sigue recibiendo información sigue recibiendo visitas el director de la cárcel Teodórico Serna le pasaba el periódico todos los días luego claro al director de la cárcel le encontraron por una cuneta en Madrid afusilado ¿verdad? por ayudar a José Antonio por tenerle en estima y José Antonio intenta parar la guerra no lo consigue lo que tú has dicho ya a nadie le interesa al Frente Popular lo que quiere es acabar con los curas con las monjas con los meapilas y al Frente Nacional pues llamarlo de alguna manera al Ejército lo que quieren es acabar con los sindicalistas con los revolucionarios con los obreros que les jorobamos su negocio entonces la falange ¿qué ocurre? que se encuentra se encuentra sometida en el centro le vienen tiros por todos los lados hasta el punto que en plena guerra civil sabes que en la derecha a los falangistas le llamaban failangistas sí o los rojillos nuestros rojillos nuestros rojillos les acusaban a la falange de que era el campo donde antiguos izquierdistas se camuflaban con la camisa azul y luego a José Antonio le llamaban le decían que era un señorito un señorito bolchevique y las derechas y perdón en las izquierdas no se gastaban tiempo en llamarnos tonterías las izquierdas directamente nos mataban o sea esa es la realidad porque la falange siempre hay una dicotomía y es lo que siempre han escrito porque la falange si ideológicamente estaba más de acuerdo con determinados partidos del Frente Popular tipo partidos sindicalistas CNT anarquistas la corriente socialdemócrata si es que la vía del PSOE la de Indalecio Preto o Basteiro ¿por qué acaba uniéndose al Frente Nacional? por una cuestión de supervivencia o sea la falange tiene que en un momento en donde las dos España van a muerte si la falange se queda en el medio nos matan por todos los lados tiene que tomar partido ¿y por quién toma partido? por las derechas pero ¿por qué toma partido por las derechas? no porque estemos de acuerdo hidrógeno con ellos porque por lo menos los de los derechas no nos mataban esa es la realidad la realidad es que en el 36 sobre todo en el 36 pero desde la fundación de la falange en el 33 que la falange tuvo enfrentamientos con jóvenes monárquicos todos los que quieras y más que andaban a hostias por las facultades con los monárquicos con los derechistas de la JAP que se cachondeaban pero andaban a bofetadas a bofetadas los enfrentamientos con las izquierdas y especialmente con las juventudes socialistas eran a tiros entonces que yo recuerde y que yo sepa durante el nacimiento desde octubre del 33 incluso me voy para atrás desde el nacimiento de la JAP en el 31 no hay ni un solo muerto de lo que podemos llamar el movimiento nacional sindicalista creado por un derechista y en cambio hay 113 caídos contados y verificados de la falange desde la fundación de la falange hasta el 18 de julio del 36 la falange ¿por qué toma partido por las derechas? por una cuestión de supervivencia los de las derechas serán lo que sea no están en buen acuerdo con ellos políticamente incluso podemos estar más cerca de las izquierdas pero no nos matan y la izquierda nos estaba matando y eso era consciente José Antonio y eran conscientes la mayoría de la gente de la falange entonces ni siquiera pudieron plantearse es decir se ha escrito mucho del acercamiento de José Antonio con Ángel Pestaña el presidente del partido sindicalista se ha escrito sobre el acercamiento de José Antonio con líderes de la CNP y de la FAI con Diego es verdad esos acercamientos existieron yo he escrito sobre ellos con Ángel Pestaña se reúnen en un restaurante en Barcelona donde ahora está el parque de atracciones se reúne con él y resulta que en la reunión cuando salen Ángel Pestaña lo que le pide el dinero y sale con el doctor y dice pues si tenemos menos dinero que vosotros ¿me entiendes? y si es verdad que hay reuniones hay reuniones con dirigentes falangistas sobre todo en Cataluña Luis Santamarena se reúne con Diego Abad de Santollán el jefe de la FAI hay reuniones pero la mayoría eran reuniones que no se llegaban a ningún lado mira un hermano de Durruti de Buenaventura Durruti el jefe de la CNT y le digo jefe aposta porque por mucho que los anarquistas eran que no tenían jefe claro que los tenían y muy competentes Buenaventura Durruti tiene un hermano que es marciano que entra en falange y entra en falange y le entra en falange además avalado por la firma de José Antonio directa pues claro José Antonio dijo joder un Durruti como le vean estos lo matan y entra avalado por él y hay una anécdota muy curiosa que marciano marciano Pedro que se llamaba así habla con Buenaventura con su hermano y le dice poco más o menos de que coño si es que somos muy parecidos ¿por qué no hablas con José Antonio? y Durruti se le tira el cuello a su hermano diciendo ¿qué estás diciendo? ¿cómo voy a hablar yo con ese fascista? le cogen el cuello a su hermano es decir que hubo contactos con la CNT sí poquitos que ideológicamente por el propio ser del sindicalismo nacional estábamos más cerca de los sindicalistas de la CNT sindicalistas los trantistas sobre todo que de las derechas sí pero de ahí a prácticamente lo que han escrito historiadores no, no que la falange éramos medio anarquistas o los anarquistas eran medio falangistas es mentira solo hay un dato que corrobora la poca enemistad sobre todo antes de la guerra la poca enemistad entre falange y la CNT hay de todos esos muertos y enfrentamientos prebélicos solo hay que yo conozca dos atentados donde los causantes son de la FAI uno en Vigo y otro en Andalucía normalmente la CNT no entró en el juego de luchar con nosotros ni matarnos fueron los socialistas ni siquiera el partido comunista es una cosa que la gente no entiende es curioso el partido comunista como eran muy listos ellos iban a lo suyo a organizar su partido les daba igual nosotros la falange decían esto son unos charados que vamos a perder el tiempo en pegarnos de tiros con ellos no igual que atentados comunistas contra la falange de antes de la guerra con todos colores de una mano el enemigo de la falange era el partido socialista y en concreto la juventud de socialistas el 95% de los de los enfrentamientos tanto a tiros como a porrazos como a navajazos son con socialistas ese es el enemigo por eso te digo y para acabar para acabar en la conclusión realidad de la aportación vamos a llamar militar de la falange el 18 de julio al alzamiento o a la subladación mínima mínima y fue fue imprescindible no si no se hubiera alzado la falange hubiera cambiado algo yo creo que no si la falange hubiera decidido José Antonio imagínate hubiera dicho nos declaramos neutrales no estamos ni con unos ni con los otros cada uno en su casa y a que Dios se la dé San Pedro se la bendiga hubiera cambiado algo no si es verdad que lo que cambia la aportación de la falange a ese levantamiento militar es que da un contenido político lo que Franco no tenía y desgraciadamente para un rato luego Franco se lo apropia se apropia de lo que le interesa y ya crea su estado si se apropia de lo que interesa tanto falangista como de la comunión tradicionalista claro se apropia de lo que le interesa de lo que le interesa y que es lo que le interesaba una disciplina un concepto de España un concepto patriótico la coreografía los símbolos las canciones todo eso que quedaba muy bonito pero indiscutiblemente y ya sé que se nos ha acabado el tiempo hay líderes tanto en un sitio como en otro que apoyan esa situación como pasa con el cuñado de Franco claro no 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 vamos a ver hay una cosa que es incontestable el 99,9% de todo aquel que se llamaba falangista el 18 de julio apoya sin lugar a dudas el levantamiento contra el Frente Popular sin lugar a dudas ya te digo yo solo conozco Roberto Basas y los he dicho antes con nombre Roberto Basas cuatro dos jefes de la falange catalana José Antonio que lo apoya aunque con dudas es decir José Antonio no está plenamente convencido de lo que está haciendo pero entiende que es lo único que puede hacer y con muchas dudas pero el militante de base de la falange no lo dudes eso y además esos vamos esos lo apoyaban y les daba igual eso ni siquiera pusieron condiciones les daba igual que mandara el ejército les daba igual que les pusieran los uniformes del ejército encima de las camisas azules porque insisto la militancia de falange entonces no tenía la composición política ni tenía la preparación política suficiente salvo honrosos casos que generalmente eran dirigentes de la falange que sabían lo que era aquello la mayoría eran jóvenes anticomunistas jóvenes muy católicos mira en los primeros caídos de la guerra civil todos de banderas de falange como las familias sacaban las esquelas y lo que yo llamo los recordatorios con la foto del muerto y tal en casi todos viene federico perez molina camisa vieja de la falange militante del seú de derecho afiliado a adoración nocturna hermanitas de la virgencita de no sé qué todos porque eran todos muy católicos ya es verdad no eran anticomunistas eran anticomunistas anticomunistas y muy católicos mira hay un libro muy curioso de la falange de Toledo el jefe de la falange de Toledo la PT Sainz un tío que era una maravilla la falange de Toledo sus hechos más gloriosos antes de la guerra era proteger las procesiones en semana santa es decir eso era decir es lo que estamos haciendo nuestra labor revolucionaria por la revolución de José Antonio era que cuando los izquierdistas anunciaban sobre todo ya en el 35 y en el 36 que no iban a consentir que hubiera procesiones religiosas que las prohibían o que las iban a asaltar o iban a atentar contra ellas el mérito de la primera línea de la falange de Toledo que luego son los que entran en el alcazar de Toledo y tienen un comportamiento ejemplar no más todavía era proteger las procesiones es decir la mayoría de esa gente primero y además si mira así es muy clara la falange tiene un componente de militancia en un tanto por ciento muy elevado universitario eso si entendían o atisbaban lo que José Antonio quería decir que era muy complicado por cierto es que ahora mismo a cualquier universitario español le decimos España es una unidad de destino no universal ¿eh? amamos a España porque no nos gusta ¿cómo? o sea es muy difícil de entender el mensaje porque José Antonio no hace un mensaje poético a la vez que político y el mensaje nuestro es muy difícil de entender pues eso trasládalo a la España del 36 cuando José Antonio iba a dar un mitin a Mota del Cuervo por ponerte un ejemplo en la plaza de toro del Mota del Cuervo daba un mitin a 300 paisanos que iban con la boina con el callao y venían de la tierra de arar la tierra eso os decía ¿qué nos está diciendo este hombre? ¿este hombre qué nos dice? o sea no te creas que el mensaje de falange era fácil de entender y mucho más cuando el mensaje político José Antonio va evolucionando día a día es decir no es lo mismo el mensaje político que lanza José Antonio en mayo del 36 que el que habla en el teatro de la comedia en octubre del 33 o sea no tiene nada que ver son dos mensajes diametralmente opuestos es decir para tú seguir ese mensaje político de la falange en esos tres años tenés que estar muy preparado muy preparado muy preparado fíjate hasta qué punto ya con esto si quieres acabo es una anécdota una anécdota muy curiosa cuando están en la cárcel modelo José Antonio le dice a Ramón Serrano Suñer que era amigo suyo que también está en la cárcel le dice fíjate si los últimos mensajes de la falange que mando son fáciles de entender que hasta el ceporro de Sancho Dávila no se entiende bueno voy a despedirme bueno queridos amigos esto ha sido un recuerdo de ese 18 de julio que marcó un antes y un después en la historia de España y que hemos tenido la suerte de que Juan Manuel Cepeda nos cuente digamos la versión de cuál fue la situación política de falange española y de las Jons en esos momentos y cuál fue su actuación y la actuación de sus líderes y simplemente pues decirle al amigo Juan Manuel Cepeda que muchísimas gracias por su comparecencia en este micrófono siempre encantado para intentar ir poniendo velitas que consigamos al final que la verdadera historia de la falange tome luz y que la gente la entienda muy bien pues muchas gracias y que la verdadera historia de la verdadera historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!